Es que vamos a Dubai, ¿cómo no vamos a hacer gastos innecesarios? Va a estar imposible. Miren nada más lo que hemos encontrado, la sección que le gusta al fofito, eh, dorada, con oro, rosé. Tompe. ¿Se tira la bandera de Dubai, güey? Pues claro, papá, ¿no ves ahí la estrellita de toda la vida? No lo sé, güey. Güey, ¿de dónde están los taxis Rolls Royce? O sea, ¿de dónde preguntamos, güey? Los taxis Rolls Royce, ¿cómo lo ves? Quisiese, pero no pudiese. Pofo Márquez, el niño excético de las champañas llegó a Dubai. Eh, ¿lingotes de oro tienes, papá? Ah, el niño millonario. ¡Obama! Eso. ¡Al Obama! ¡Obama, dice! Eso sí es un traje de niño millonario, eh. Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Como pueden observar, ¡es hoy! ¡Es hoy! Estamos efectivamente en la ciudad de los rascacielos, estamos en mi barrio, estamos en Dubai. Y recuerden que no vamos a venir solos, sino que venimos muy bien acompañados. Tenemos aquí a la buena bichota que nos va a estar acompañando, pero Biseine, el niño millonario. La verdad es que estoy muy emocionado de que haya alguien en el team que esté aquí en Dubai, porque necesitábamos a alguien con el que echar cotorrea aquí en Dubai, ¿no? A platicar, ahí que hable español, por favor, para mí. Echar de Dubai, salam alecum. Y recuerden que el niño millonario está pasando un muy mal momento porque su papá falleció. Entonces, pues obviamente, para que se desconecte de toda esta historia, vamos a hacerle una bromita. Ya empezamos duro, ¿eh? Obviamente yo le he tenido que comprar su vuelo y tenemos que hacer una parada técnica en Turquía. Le va a decir, oye, carnal, al final no nos vamos a Dubai, nos vamos a Turquía. No mames, se va a volver loco. Es que Turquía y Dubai son cosas muy diferentes. Sí, o sea, Turquía es la versión de Dubai, pero low cost, ¿no? Entonces va a decir, oye, pero... Fofo ya ha venido aquí a Dubai, entonces, vamos a ver cuál es su reacción cuando le diga, oye, que al final no nos vamos a Dubai, nos vamos a Turquía. Recuerden que él no habla nada de inglés, él no sabe absolutamente nada, él se está dejando llevar por mí, entonces... Pues carnal, Dubai ha cambiado mucho los últimos meses, estamos en crisis. Nos vamos a rebobinar y no hay tiempo que perder, vamos a ver cuál es su reacción. Dentro acción. Y ya hemos llegado al aeropuerto. Fofito, te vas a llevar en silla de rueda. Lo bueno que tenemos que Fofo está lisiado es que te podemos poner una silla de rueda, entonces trato prioritario, ¿eh? ¡Qué ofertón! ¿Estás lista para empujar? Sí, yo lo empujo. Y nada más. Pero por las escaleras. ¡Ah, perro! No vas a llegar. Ya te has quitado las maletitas. Fofo se viene con poco equipaje, ¿eh? ¿Eso es porque vas a hacer compritas o qué, papá? Así es, güey. Ocupo el iPhone 14, que no lo he conseguido en ningún lado de oro, güey. Dicen que ahí es casi conseguir. Ah, 24 kilates. Entonces, hay que decir que está más barato en Dubái. Justo estábamos hablando de que el Fofo casi no lleva maleta, pero como estábamos en España, no lleva nada. ¡Nada! De hecho, les dejé aquí una silla. Yo le tenía que hacer la maleta. Y una mochila, sí. Entonces, bueno, vamos. Yo le dijeron, güey, ¿qué traes, güey? ¿Quién hizo tu maleta? Y yo, yo. Me dijo, no sabes hacer maletas, güey. Güey, no trajo ni calzones el Panarabit. Vamos a hacer tu nombre. Este viaje es para hacer tu nombre. Entonces, vamos a Turkish Airlines, que no hay tiempo que perder. ¡Excelente! Bueno, ya pasamos el control. ¡Felicidades, papá! Papá, íbamos por unas champañas para celebrar. ¡Ah, chapaña! ¡Bruede! ¿Le explicas tú que no se puede tomar alcohol en Dubái o se explico yo? Explícaselo tú, por favor. No, usted está echando acá la donpe, güey. Bueno, ahorita sí se puede. De hecho, en Emirates ahí te dan tu champañita nada más llegar. Pero puedes llevar una mueta al aeropuerto de Dubái. No sé si sea una buena idea, ¿no? Hay una champaña, güey, que ya había chequeado que está arriba de la Hernán de Brignac. Está arriba de la Don Periñón. Creo que vale como 200 mil pesos la champaña. Pero a ver, carnal. Solamente la venden en Dubái, únicamente. Bueno, habíamos dicho que nada de gastos innecesarios. ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, déficit! ¡Vámonos! Bueno, sí, cierto. Vamos a trabajar, güey, ahora. Güey, es que vamos a Dubái. ¿Cómo no vamos a hacer gastos innecesarios? Va a ser imposible. Gastos innecesarios conmigo, güey. Acabo de comprar unos tenis de 8 millones de pesos, güey. Para rockear, o sea, a ver, vamos a ver qué champañita nos encontramos, ¿no? Bueno, vamos a hacer varias paradas. Es un vuelo de 30 horas porque no había más vuelos. Entonces, pues, quizás embriagarse sea una buena opción, ¿no? Yo creo. Yo creo que es la mejor manera de llegar, entonces. Uf, mira, esto es como un cuerno de chiva, ¿no? Esto es muy típico. Ahí solo llegamos a los árabes y se quedan locos. Eso sí. Vamos a ver qué agarramos. Quiero empedar con un turco, libanés, no sé cómo se diga. Árabe. Ah, pues así se dice. Con un libanés, dice. O libanés, una libanesa. Bueno, vamos a ver qué agarramos. ¿Qué se te antoja? Una dompe. ¿Una doperión? No sale más. Vamos a por una dompe. Miren nada más lo que hemos encontrado. La sección que le gusta el fofito, ¿eh? Dorada, con oro, rosé. Dompe. La Luminous es mi favorita, pero últimamente he estado pidiendo mucho esta. Aquí la Luminous. Aunque esto yo creo que para alguna lobuque árabe le va a gustar más, ¿eh? Sí, lo neto, sí. Bueno, pues vamos a ver qué agarramos, vamos a ver qué agarramos. O otra opción podría ser un coñac. Ya, ahora no eres el niño millonario, es el chico o el hombre millonario. Entonces tienes que subir de moed, de champaña a coñac. Ahora soy un don, soy todo un señor. Sí. Ahora soy un hombre. Yo empezaré a vestirme igual diferente. Sí, porque carnal, ¿qué hiciste outfit 10 en pijama, papá? Tengo unos tenis de ocho millones, güey, y ni siquiera, güey, como he visto como tan extravagante. Bueno, pero los de ocho en Galana, la Louis Vuitton, la Adidas, Plombier, ya es una mezcla de todo. Lo bueno es que vas a estar en el centro comercial más grande del mundo y lo podemos asesorar. Entonces, primero, primero, vamos a que la garganta se relaje y pues vamos al primer vuelo de muchos. ¿De qué me estás hablando, Dom? O sea, a ver, ¿cómo sé a dónde ir, güey? A ver, cuanta aquí, deja pasar a los demás. Lecter número uno, viajar en economía. Así que te vas a despedir del business class de la chef personal y te vas a tener que venir conmigo. Esto va a ser un proceso de ser un hombre humilde, papá. Nada de viajar con champañas. ¿Una chelita, una de casa? Ya, te vas aquí a la cocina. Entonces, ¿ni business class? En algún momento, güey, estaba el avión lleno, güey, y sí me agarré, alcancé a este de primera clase, pero pues hay que cambiar. Bueno, tampoco va a ser business class ni primera clase. Va a ser economía, papá. No voy de la clase de los fumantes, literal. Voy a ver unos socios de mi papá que llegué a ver cuando era niño, güey, que no tengo ni idea, güey. Y lo mejor de todo es que no habla inglés, entonces yo voy a ser tu traductor. Yo me voy a llevar una comisión de ahí, eh, papá. Yo soy tu socio a partir de ahora. Así que bueno, vamos a buscar el asiento. Vamos a grabar obviamente por razones de privacidad. Mira, te quejarás, eh. También viene aquí con sus auriculares y todo el pedo para que escuches ahí a Luis Miguel. Y la verdad es que nos espera un viaje muy largo, papá. Son como 30 horas. Mira, me acabo de sentar y ya estoy cansado, güey. Dios mío, sácame de ahí. Como que 30 horas. Sí, sí, güey. Mira, tenemos aquí unas peliculitas y ya puedes poner, qué sé, qué te gusta ver. Cuando veo una película no la veo porque la verdad me concentro en la Lovuk y no tanto en la película, güey. O sea, pero mira. Le vas a poner una serie de Dubái que es Dubái Blink. Les dejo aquí el trailer ahí para que la vayan a ver y se vaya a hacer un poco la idea de lo que viene. Entonces pues nada, vamos a borrar papá. De antro a retarnos con jeques árabes, para que vean que aquí sí hay con queso. Ahí ya te miran mal. Dijan, a mí me vas a retar papá. Recuerda que el nivel de Dubái está muy alto, ¿eh? Esto no es que se vea. A mí me gustó, ¿eh? Ay, déjalo. Le van a ganar las mujeres. Ah, eso sí. Hay unas mujerazas, papá. Ahí las venden. Ah, pues ya tenemos un nuevo negocio, güey. Mira, güey. Para que veas que estoy pensando ya como empresario, güey. Que ahora me he convertido ya en un señor, güey. Un hombre millonario, güey. Hay turbulencias, amigos míos. Güey, este güey no es normal, güey. Este es el piloto, güey. Se mueve todo, güey. No mames, güey. Toma una champañita para las turbulencias. Sí, güey. Para el curso, pues no te preocupes. A ver, a ver, ¿no ves? ¿Cómo ellos vas a esto? ¿De una chanda aquí? Mocire, champañere. Sí, también. Bienvenido a Dubái, papá. Let's go. Vamos a ver si no nos han perdido las maletas. Ah, qué shock. Nada de como ahí, este, si tener competidores, de verdad. ¿Se creen la bandera de Dubái, güey? Claro, papá. ¿No ves ahí la estrellita de toda la vida? Lo sé, güey. No lo sé, Rick. Parece falso. Ni modo que te haya traído las maldivas. Bueno, vamos. Hay dos tipos de personas. Un arrancón. Ya vale, madres. Inteligente, inteligente. ¿Qué pasó, papá? Nos quedamos atrás. Ahorita la alcanzamos, güey. Aquí vamos más cómodo, güey. Nada como la comodidad, güey. Después de un pinche viaje de 15 horas, ya estás por fin en el aeropuerto para hacerme el mundo. Aunque yo lo recordaba más grande, güey. Güey, según yo, la bandera era verde, güey. Con rojo, güey. Algo así, güey. Por la de México, güey. Sí, de hecho tiene los mismos colores, pero pues, güey. Ah, mira, con el gorrito mexicano, papá. Estoy evolucionando todo. Y vamos a tardar mucho a la gana. Carnal. Peligro de muerte. Agarra, agarra, agarra. Mírenme. ¿Qué pedo? ¿Qué es la madre? ¿Qué? Notificación, alerta, grave peligro. No mames. Güey, literalmente hay como un terremoto o algo que está pasando. Ay, cállate. Güey, lo pone ahí perfectamente. Mira, bueno, eso no entiendo qué madres pone. Por el AFO, pero por notificación de grave peligro. A mí nunca me... O sea, primero me sonó a mí y sonaba como... Entonces lo viene en directo. A ver si te está latiado. Güey, qué mal rollo, no mames. A ver si va a haber un tsunami en Dubái o algo así. No sé ni qué madres. Dice, pero yo se los traduzco. La neta, nunca me había pasado algo así. Pero eso está súper efectivo para los terremotos de Ciudad de México. Y pues apenas acabamos de llegar al aeropuerto. Ojalá no se agarren el aire, no mames. Pero en el aire es peor, ¿sabías? ¿Por qué? El avión se hacía así. Claro que sí. ¿A poco? Se está moviendo el mundo, güey. Pero también en el aire pasa algo. Entre que uno se cojo y que el auto está lleno. Y de que yo estoy grabando el terremoto, se cancela. Pero bueno, esto no nos va a impedir conocer Dubái. Sigamos con Turquía. Bueno, amigos míos, por ahora se le ha creído todo. O sea, lo del terremoto, la letra es totalmente cierta. Pero pues la idea es de quién es que estamos en Dubái. Recuerden que yo le he comprado los tickets y todo. Entonces yo no sé ni cómo sospecha. Pero pues bueno, pues vamos a conocer un poco Turquía barra Dubái. ¿Están listos o qué? Sí. ¡Qué mal! Es que... No puede caminar la marina. ¿Van a decir, picho, amigo, no es un caballero? Está grabando, está grabando. Yo estoy grabando, si es sobre ese pedo. Bien, nada más, está Dubái de todo un fotito. Algo bien. Mexicanos por el mundo. Y de verdad, si esto fuera Dubái de todo el mundo, andaría así. Vean cómo estamos en Turquía. O sea, que no son tan... Oye, papá. Recuerda que aquí no puedes ir vestido así, no vas con velo. O sea, aquí no puedo ir así, güey. No, tienes que ir a comprarte un velo de inmediato. Tenemos. Hay que ir a conseguir un velo, no nos vayan a acostar. ¿Y a ti también, eh, María? Ah, ya se va a sacar dinero ahí para hacer sus compras. BBVA y se piensa que es el mismo BBVA que el de México. Güey, ¿de dónde están los taxis Rolls Royce? O sea, ¿de dónde preguntamos, güey? Los taxis Rolls Royce, ¿cómo lo ves? Quisiese, pero no pudiese. Pofo Márquez, el niño excéntrico de las champañas llegó a Dubái. Tú lo buqueaste porque si no lo buqueas, no reservas nadie, te lo va a traer papá. ¿Dónde lo reservamos, güey? Ese, güey, que quiere un Rolls Royce. Papá, vida humilde, recuerda, nuevo año, nueva experiencia. Nada de Rolls Royce, hay que guardar dinero. Oye, pero esta zona de Dubái no había venido en la zona humilde o qué pedo, güey, ¿dónde estamos, güey? La zona humilde, pues no es que y mezquitas, papá, esta es la zona religiosa. ¿Cómo lo ves, la zona humilde? La zona humilde, dice. ¿Por qué? Porque no hay rascacielos. Por razón suya, es que estaba buscando el Burja de Ará, por salir, y así. Pues mira, ahí tienes una mezquita donde te vas a llevar a rezar, a que seas mejor persona. Pero antes hay que agarrar energías, ¿no? ¿Qué te apetece, mi amor? Un kebab. Guau, no sabía que había tacos al pastor aquí en Dubái, güey. Ya los quería yo traer acá para aprender. Tacos al pastor, papá. Eso se le llama kebab. Pero sí tengo que decir que es muy similar a México. De hecho, el taco al pastor es árabe, ¿no? No lo sé. Sí. Pero viene del kebab, papá. O sea, si... Yo he comido los tacos árabes, tacos árabes. Pues eso. Pero no tiene nada que ver, entonces, pues, vamos a que Fofo pruebe. Ya sea un hombre y pruebe un kebab de Dubái con oro, papá. ¿Quieres preparar con el taquito o no? Este, yo, Halloween, un taco al pastor, güey. ¿Un taco al pastor, por favor? Creo que no te entiende, papá. Me van a correr aquí. Hola. Ah, perro. ¿Taco al pastor, Jaf? ¿Vienes una nada más? ¿Ya te sientes como en casa? Ya. ¿Hago bien? ¿Qué digo México? Me siento en México. ¿Qué haces todo, papá? Bueno, ahí vamos a ver qué agarramos. Entonces, para quien no conozca, este es el pita, que es la versión número uno. Me gusta porque aquí, el que va por originariamente es de Turquía, pero bueno, estamos en Dubái. Es muy famoso en España. Yo sé que en México no hay tanto, entonces, pues, a ver. Rámalo. A ver qué te parece, papá. Por disquito. Esto es un pita. Es un corte, un corte guayu, japonés. Un corte, no sé cómo se dice, tubayense. A ver. ¿Te gustó? No sé, yo no lo vi muy, muy convencido. Y por aquí lo tienes en barra, como te gusta. Oye, deberíamos ir al restaurante este de corte, el de, ¿cómo se llama? Sí, ese güey, se marcó el nombre, güey, pero ¿sabes quién te digo? Este es el aperitivo. Tú primero comés ese y luego debemos, ¿ah? Recuerda, humildad, papá. Sí, estamos en la zona humilde del bar. La neta, Sol Bay y el burac y todo esto. Yo ya he ido y estos sobrevalorados. Entonces, ¿qué diferencia te iba a hacer un kebab de oro? No, tienes que ser humilde, papá. Para compensarte, porque veo que te sacaste de onda con el kebab callejero. ¿Qué te parece si te llevo al Dubai Mall, a hacer comerciar más grande del mundo? Vamos, güey, sí quiero ir. ¿Eso si te interesa? Quiero comprar este, lingotes de oro, güey. ¿Ese güey? Todo eso, güey. Necesito invertir en oro. Güey, yo busqué en Google, güey, Dubai Market se veía muy diferente, güey. ¿Qué no te equivocaste, güey? ¿No que esto es al Dubai Mall? Sí, esto es Dubai Mall. Sí, papá, pásale, pásale. Mira, aquí tienes espejales, tienes dulces. ¿Lingotes de oro tienes, papá? Para el niño millonario. ¡Obama! Eso. ¡Chinal Obama! ¡Obama, dice! No sé, papá, no sé. Creo que sí nos hemos equivocado, ¿eh? En Dubai Mall tenía Chanel y Gucci. Esto está como raro. Esto tiene pita de ser Gucci, güey, güey. Para mí que te equivocaste, güey. De verdad, te veía diferente, güey. Este es el Gran Bazar, papá. Conocido por Aladino. ¿El Gran Bazar? Sí. El Aladino, güey. Yo diría, güey, que quería armarme un Rolex, güey, o algo así, güey. ¿Un Rolex? No sé si habrá, pero pues aquí hay Casio, papá. ¿Cómo no va a ver si estamos en Dubai, güey? Aquí hay de todo, ¿no, güey? Pues yo empiezo a pensar que estamos equivocados de ubicación, ¿eh? Yo también, güey. O sea, de verdad. Ahorita googleé todo, güey, y, güey, neta, no se parece a nada. O puede que siga en construcción Dubai, güey. Porque ves que dicen que es una ciudad muy purista, güey. O estamos por los barrios. A ver, mi amor, saca el GPS, ¿por qué? Aquí no tengo internet. Aquí no hay internet. De hecho, güey, porque está haciendo mucho frío. Yo tampoco tengo internet acá, güey. O sea, como mis chips de México, güey. Este, prendí el roaming y así, güey. Y no, güey. O sea, no me... Pues sí tiene que ser Dubai. La gente va con velos, hablan árabe. Pues es lo que te digo, que se me hace raro, güey. O sea, porque, pues, se veía diferente, güey. Pero tú, ¿no que habías vivido tú hace unos años con tu papá? Sí, y no se parece a nada de esto, güey. De hecho, aquí te voy a dejar unas fotos de cuando viene con el papá. Hay un socio de mi papá árabe y así. Bueno, pues, mira, a lo mejor encontramos a una petrolera. Mira, perfumes árabes. Esto huele raro, amigo mío. Yo lo sé. Esto huele a... ¿Estamos equivocado, güey? ¿Estoy? ¿Estamos, papá? ¿Estamos en Afganistán o en las... Y a Abu Dhabi, güey. Y a esto no se parece en nada, güey. O sea, es verdad, güey. Este... Siento que estamos en la zona humilde en Uruguay. O no sé, un lugar que no conocía. En la zona humilde. Y yo aquí. Lo bueno es que tú no trajiste maleta, papá. No, pero ¿sabes qué? Yo no vine con veletas porque quería venir de shopping. Pero ¿sabes qué estoy pensando, güey? Se parece a la zona de los gitanos, güey. ¿Te acuerdas que en algún viaje llegamos a ir, güey? Ajá. No hay dos zonas gitanas aquí en... Pues no, aquí te lo conté. Aquí son musulmanes, papá. ¿No ves que van con barbas, velos y todo el pedo? Sí, es que el Zilanta sí lo veo raro, güey. Creo que sí nos equivocamos o no sé qué pedo, güey. El peor es que no tenemos ni cobertura, no tenemos nada. A ver, vamos a buscar. Y estas calles no paran. Siguen y siguen y siguen. Para vestir a las escoltas, güey. Hay que pedir a unos talibanes, güey. No sé si puedo decir la palabra, pero... Bueno, unas personas afroamericanas. Ajá. Para que nos cuiden, hay que conseguirlas, ¿no? Papá, que Dubái es la ciudad más segura del mundo. No se necesita escoltas. Mira, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, perro. Sí, güey. Hasta Dubái. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes dónde estamos? Estamos perdidos, güey. No lo sé. Tú dime. Buena pregunta. ¿Estamos todos igual? ¿Dónde, vergas, estamos? Es una pregunta. Pues sí, creo que todo recto está Dubái Marina y los yates. Y los rascacielos. Pues estamos en buen camino. Opa, ese compito más perdió que madre de Dios. Los yates. Aquí hay menos yates que... Sí, a Marina del Mar o esa. Eso digo yo. A mí me habían prometido que íbamos a ir a poner una caipirina y unas champañas. Estamos aquí en medio de un bazar. Y íbamos al palacio de los que que se han visto a tomar. Al palacio de hierro. Bueno, mira. Hay cachimbas. Entonces. Y un cachimbito, ¿no? Mira, papá. Es para que te vayas a otro nivel. Si habéis conocido aquí en Dubái, son las chichitas, ¿no? La buena juca. Es típica de aquí. Es como la chicha, ¿sabes? O sea, todos los antros como que todos coman. Bueno, no es como la chicha. Es chicha. Nada. Pues vamos a tener que preguntar. La única cosa es para que había y no lo supo decir. Y ya me has encontrado tu tienda perfecta, Fofito. Si quieres ir por Dubái, obviamente tienes que ir bien vestido. Entonces, a ver, ¿cuál de estos te gusta más? Eso sí es un traje de niño millonario, ¿eh? Este parece un cascanueces. Sí, ese parece el príncipe de la vida. ¿Qué es un cascanueces? El que se casca la nuez. ¡Ah, se mamó! No, ese es el cascanueces, güey, de la pelín. No sé quién verga se hace, güey, pero... A ver, ¿ustedes cuál dicen? Este sí se me dio un poquito al Fofito Marquez. Yo creo que ese se te veía bien, ¿eh? Pederón, güey. Imagínense acá con la chicha de agua. Déjense un buen like si les gustaría que viste a Fofo, güey. Fíjense, esto es como los 15 años, ¿no? Que las mujeres se visten de quinceañeras. Exacto, mira, ahí está el fofo de niño. No, mames. Y sí. No, mames. Bueno, también hay hijos de chicos, mames, tío. Y nada más, ¿eh? O sea, la tienda está llena de trajequitos. Y ahora sí que sí, para finalizar el día, efectivamente, te tenía que traer al edificio más emblemático de Dubái, la mezquita de Audabi. ¿Qué te parece? Está muy, muy bien, aunque la verdad es que siento, güey, que aquí debería de estar con un turbante árabe para echarla a mí. Pero, pues, bueno, ya lo dejamos con otro video. ¿Qué te parece? Pues, déjase, güey, like, si les gustaría que grabamos a Fofito vistiéndose. De hecho, ¿sí te parece esta la metita más impresionante? Güey, de hecho, veo todo raro. Este, yo vine con mis papás y la verdad que era azul, creo, güey, pero con güey. Ah, perro, hasta que se acuerda, hasta que se acuerda. De hecho, María, tú tampoco has estado en la de Abu Dhabi, ¿no? No, la de Abu Dhabi no he estado. Güey, llegamos todo el día en Turquía y aún no te has dado cuenta que no estamos en Dubái, papá. ¿Qué hacemos aquí en Turquía, güey? Y no mames, no te voy a saber. ¿Cómo me vas a ver? Yo todo el día tirándote pedrazos. ¿Cómo puede ser que no se ha dado cuenta que estamos en Turquía? Yo también le decía, cara, así como aquí. O sea, literalmente tenemos banderas de Turquía por todas partes. O sea, carnal. Esto de Dubai, ¿dónde están los rascatielos? El otro güey, el fan, güey, que estábamos en... Güey, él no sabe ni dónde estaba. De hecho, estuvo buenísimo. Dice, güey, yo tampoco sé ni dónde estaba. Y se fue con la mujer. Entonces, bueno, pues como no había abuelo, dije... Pues voy a aprovechar, pues, señora Fofito, Turquía. Entonces, ya conociste Turquía. ¿Qué te parecía Turquía? Güey, dicho, ya he venido con mis papás. Pero ahorita está la mentalidad de... Güey, habías venido con tus papás y no sabes ni dónde estás. No me acordaba, güey. O sea, tienen muchos años, güey. Bueno, ahora, pues, decir, también vine con Dominguero y no me acordaba. Pues nada, Fofito. Ah, sí que sí, se suponía que era una broma. Pero, pues, ¿te gustó o no te gustó? Pues sí, pero ya unos a Dubái, ¿no? Como que no, no le gustó mucho lo humilde, ¿no? Quiere rascacielos, quiere yates, quiere playa. Quiere bogatis, quiere todo. Pues nada, amigos, suscríbanse y clica la campanita. Porque, efectivamente, pues, por eso llevamos maletas. Porque tenemos que irnos a Dubái. Aún quedan como... Es que está todo el horario volteado aquí, güey. Creo que en México son como las 5 de la madrugada, güey. Algo así, no tengo idea, güey. Pues bueno, ya vamos a dejar que descanse, Fofito. Una fiesta, güey. ¿Está listo para que se vayan en Dubái, papá? Claro. Yo creo que nadie está listo. Así que esténse para los próximos videos. Porque se vienen a las épicas de la cultura musulmana. Hasta la vista, familia. Gracias. Bye. 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 Gracias.